Caminaría el mundo entero para llegar a donde estés Y viajaría el universo con tal vez sentirte Ahora bésame como ayer, como antes Abrazame fuerte y bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Con aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena bésame Que esperas, solo bésame Que esperas, solo bésame Que estoy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de volver a encontrarle la solución Algo que no tiene cura, que me lleva a la locura Con tan solo un beso Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Tú, llame en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena bésame Que esperas, solo bésame Que esperas, solo bésame Corazón, cuando muere se detiene Dame un beso hasta el alma porque ella se mantiene Que tú tienes lo que deseo, tú lo tienes Dame un beso, te lo pido, por favor no me controles Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Deja en mi brazo toda una ilusión Porque tú le beso mi adicción Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Deja en mi brazo toda una ilusión Porque tú le beso mi adicción Cierra los ojos y deja de llevar Las ganas que tengo de volverte a besar Tu cari y mi cola dulzura en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Y solo busco la cura y ya no quiero seguir Con las penas que me matan de no estar junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin un jardín no hay flor, se muere mi corazón Y yo, he visitado mil doctores Y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, hay cura para el mal de amores Y el dolor que cargo en mis besos Si se alivia con tu amor Bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda solo Bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena Bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Oye Oye Esta es la fórmula, ¿viste? Millones récord con fina récord Yeah Jory Loba No be yori mami No be yori mami No be yori mami Let's dance Pinta el récord Matando la liga No hay break 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 Gracias.